Agenda del ex procurador, el doctor Soria, está a punto de recuperar la posición laboral que tenía. Recordemos que un juez ya falló a su favor y él se dirigía en principio esta mañana a la procuraduría para instalarse allí, en el lugar que le corresponde. Helen Meniz ha seguido este caso desde tempranas horas de la mañana y nos informa cómo ha evolucionado. Helen, muy buenos días, directo en directo. Buenos días, Noemí y Mauricio, directo en directo. Así es, ya se ordenó finalmente que Daniel Soria sea restituido en su cargo como procurador general del Estado de manera inmediata. Nos encontramos con él. Buenos días, directo. Estamos en directo para el RPP. Coméntenos, no le han permitido el ingreso ahora a las oficinas de la procuraduría. ¿Cuál ha sido la respuesta? Buenos días. En realidad, me ha personado con mi abogado, el doctor Josef Campos, debido a que, como ya todos sabemos, hay una decisión de ejecución inmediata que además es inimpugnable. Debo reconocer que hemos sido recibidos de manera amable y decente por el personal de la procuraduría. Hemos ido al piso 8, donde está la alta dirección, y ahí nos ha recibido el señor Díaz. Hemos tenido una reunión de un minuto y medio, más o menos dos minutos con él, donde simplemente nos ha dicho que él no es la persona que tiene que cumplir la decisión. Y dio por terminada la reunión, y nosotros nos hemos retirado porque las resoluciones judiciales se tienen que cumplir por el juez, y por eso nosotros vamos a mandar un escrito al juez para efectos de que haga los apercibimientos de ley en caso de que se siga incumpliendo esta decisión. ¿Y ahora usted cómo va a proceder luego que finalmente haya sido retirado del cargo y después restituido? Bueno, como le digo, respecto a este tema de la ejecución, vamos a proceder como corresponde. ¿Algún tipo de acción? Que decir ante el juez, porque el juez puede tomar lo que se llaman hacer efectivos ciertos apercibimientos, que van desde multas hasta destituciones, si no se cumple la sentencia. Ese es el camino, porque es el camino legal, no hay otro. O sea, no hay medidas de fuerza, no hay una situación de tensión, porque también queremos contribuir a un clima de paz. La población está cansada de estos enfrentamientos radicales de día a día, y la idea es que el Estado no se siga degradando más. Usted menciona que van a pedirle, en todo caso, al juez, pero ¿no le corresponde, en todo caso, al presidente o al ministro de Justicia que realicen este envío hacia el nuevo, al doctor León? Le corresponde al Poder Ejecutivo en general cumplir, efectivamente. Pero estamos haciendo una primera constatación de que eso no es así. Entonces, frente a esa negativa, lo que corresponde es acudir al juez que dictó la sentencia. ¿Por qué? Porque él es una autoridad. ¿Cuándo será esto? El día de hoy. Terminando esta situación, con mi abogado vamos a articular ese escrito. Muchas gracias, doctor Soria. Se retira finalmente de las instalaciones de la Procuraduría General del Estado, donde se le ha permitido el acceso, en realidad, solo hasta el octavo piso, que es donde se encuentran las oficinas, y hasta la parte de la recepción, más al ingreso, digamos, de las oficinas. Directo en directo, RPP Noticias.